Música Estamos en un momento esperanzador en la enfermedad de mi locomotora en la esclerosis lateral agrocrófica, dado que estamos incrementando el conocimiento. Estamos conociendo cada vez más genes que están implicados en la enfermedad y esto nos permite encontrar mecanismos fisiopatológicos que se relacionan con la muerte de la neuromotora y esto a su vez implica la posibilidad de haber más terapéuticos. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento en que el conocimiento de esta patología gracias sobre todo a la existencia de grandes plataformas en las que clínicos básicos y colectivos de pacientes estamos trabajando conjuntamente nos va a permitir, esperemos, en un corto espacio de tiempo a dar un paso hacia adelante al encontrar un fármaco o varios fármacos o sea, no sé si uno o un cóctel farmacológico que permita enlentecer el proceso neuromotora negativo y cambiar la esperanza de vida de estos pacientes. Bueno, se está investigando mucho en los fármacos y probablemente pues al siguiente todavía nos quede una decina de años para verlo pero ahí está, hay mucha constelación en esto se acaba de construir una empresa, una espinatura que es así con el FAI, solamente un poco de hecho para que se haga una cosa que era ojalá tengamos mucha suerte con las rondas de financiación y podamos seguir avanzando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!